Hola, bienvenido a tu canal peruano informado, un canal en donde te compartimos información de política, actualidad y tendencias a nivel nacional. A continuación te comparto todos los detalles en la siguiente nota. Compatriotas, el portal Ojo Público el día de ayer acaba de hacer pública una noticia, una información que lógicamente tendría que remover todo lo que es el Poder Judicial y la actual Junta Nacional de Justicia. Es más, esa noticia revelada, esa información ha debido hacer que el conjunto del pueblo peruano esté actualmente parado en el Ministerio Público, plantado en el fronte de la Fiscalía de la Nación para exigir la renuncia definitiva del actual fiscal Patricia Benavides. Y te lo voy a explicar a pesar de que no tengo imágenes ahorita para adornar esta información, porque lo que se trata aquí es un hecho verdaderamente inmigrante y lamentable para lo que es el Poder Judicial en el país. Una vez más, ustedes recuerdan que en el año 2008 se reveló todo el tema de este grupo criminal y mafioso de altos jueces, fiscales, congresistas y demás entes de poder llamados Los Cuellos Blancos del Puerto, con César Inostrosa, por ejemplo. Uno de los involucrados era el fundador de ISA Motors, este gran empresario, millonario, llamado Antonio Camayo. Todos lo recuerdan, sí, claramente. Antonio Camayo, entonces, es uno de los Cuellos Blancos, involucrado, metido y demás. Este señor, incluso, para poder salir de la situación en la que estaba, quiso ser colaborador eficaz. Dentro de lo que dijo, por ejemplo, fue el tema de cómo César Inostrosa estaba vinculado al partido de Keiko Fujimori. Recordemos que dónde está Keiko Fujimori, con todas las indicios y pruebas que tiene, está libre, haciendo TikTok, llamando elecciones generales, ¿no? Por ese lado. Ahora, ¿qué pasa con Antonio Camayo, no? Que es el fundador de ISA Motors, que es el padrino de Philly Water. Recuerdan que Philly Water siempre hace propaganda a ISA Motors y demás, y que en los 50 años de Antonio Camayo, ahí estuvo metido, dando su palabra a Philly Water. Pero bueno, este señor Antonio Camayo habría tenido, no, no habría, tuvo conversaciones telefónicas con la actual fiscal de la nación, Patricia Benavides. Recuerden, Antonio Camayo, fundador de ISA Motors, perteneciente a los Cuellos Blancos, esta organización criminal de jueces y fiscales y de grupos de poder. ¿Qué pasa con ellos? Entonces, Antonio Camayo, como les digo, tuvo llamadas telefónicas con la actual fiscal de la nación, Patricia Benavides. Y recuerdan ustedes que fue lo primero que hizo Patricia Benavides al entrar, al entrar al Ministerio Público, a ser la nueva fiscal de la nación. ¿Recuerdan lo que hizo? Sí. Desarticuló al grupo especial de fiscales que estaban viendo el caso de los Cuellos Blancos. Entonces, aquí, hermanos, nada es coincidencia, nada pasa por las puras, y eso generó incluso que el exfiscal, ¿no?, Víctor Cubas, renuncie a su cargo. Bueno, hermanos, en Ojo Público pueden ver todo eso en mi canal de YouTube, Pavel Yachay, que me ha hecho un informe especial. Y esto es casar lo público y viral, porque los medios hegemónicos no te lo van a decir, no te lo van a mostrar. Hermanos, seguimos en la lucha. ¿Y tú qué opinas de esta noticia? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No olvides darle manito arriba, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!